Guau hermano, que bien que te veo Dime que te pasa hermano Ay ahora de comerse las uñas de los 10 Ah no, no, me olvides de gobernito ¿Y que tu le hiciste? Le marcate la mano Más inteligente que él fue yo ¿Qué le hiciste? No, lo encontré lo 10